Muy apenado, muy apenado, porque se pierde partidos, se gana partidos, pero se juega partidos. En este caso Bolivia no jugó. Creo que ha sido uno de los partidos de los muchos que he visto a la Selección Nacional con menor condición, con menor esfuerzo, con menor espíritu de jugar un partido igual o igual. Argentina jugó de paseo, pudo meter cinco también si le hubiera dado la gana. Realmente es muy difícil decir algo positivo de la Selección Nacional. Quizás el esfuerzo de Martins de subir y bajar permanentemente, pero no tuvimos ni una sola posibilidad. ¿Perdón? Pero con toda la derrota, ¿no? Sí, muy apenado, muy apenado, porque como decía, uno puede perder o ganar, pero debe jugar. Bolivia no jugó. He visto muchos partidos de la Selección Nacional, pero un partido tan malo como el que han jugado a Bolivia, no lo he visto en años. Ese es el peor que he visto local. ¿Ese es el momento que no te... Argentina probablemente seca, desde que no hemos visto una Argentina con esa intensidad, de no tener a Messi en el campo de juego? La palabra mejor es una generosidad. Argentina hizo lo que le dio la gana. Argentina no tuvo jugado, no tuvo adversario. Argentina parció por el campo de juego. Tres o cuatro jugadores estadounidenses. Pero Argentina no necesita ser jugado en absoluto para ganar el partido. Yo siento que no es que no va. Yo no diría que Argentina fue un gran partido. Bolivia fue un pésimo partido. ¿Coincide que le faltó personalidad al equipo? ¿Le faltó personalidad al equipo? Sí, definitivamente. Definitivamente. Le faltó fuerza, le faltó corazón, le faltó espíritu. Le faltó la condición de crear fútbol. De entender a dónde iba. Se quedó en el primer tiempo atrás esperando a la Argentina. Marcando mal. Fusino tuvo tres o cuatro errores increíbles. No tuvimos espíritu, no tuvimos fuerza de ninguna naturaleza. No, no, hay que reconocer que estamos muy lejos. Argentina está a una distancia general de Bolivia. Brasil está a una distancia general de Bolivia. Y me temo que Venezuela está ya a distancia de Bolivia.